Hola que tal amigos, bienvenidos a Videoteca, en esta oportunidad una videoteca especial donde nos vamos a salir por un momento de nuestro tema lógico normal que es el fútbol, de recordar el fútbol nacional, así lo hemos hecho desde el 2013 cuando iniciamos en este programa, capítulos que tengan relación con nuestro fútbol, pero hoy vamos a, y a propósito de los comerciales retro que estrenamos hace algunos días atrás y de la buena aceptación que tuvo, vamos a devolvernos en el tiempo, vamos a subirnos en la máquina del tiempo que cuando vemos los partidos normalmente lo hacemos, pero ahora nos vamos a salir del estadio y nos vamos a transportar al televisor de las familias, a la televisión de las familias de aquellos días, donde pues era todo muy diferente y para los más jóvenes que ahora pues tienen el acceso a Netflix, a todo tipo de entretenimiento, aplicaciones, bueno, los que tenemos un poco más de 30 años, yo digo que de 30 años para arriba, pues vivimos en la época en la cual la televisión era muy diferente, en que habían pocos canales, obviamente siempre Teletica marcando la pauta, siempre el número uno, siempre ofreciendo la mejor programación, pero también vamos a recordar a los demás canales que en aquel momento eran competencia y ofrecían una parrilla de programación, todo junto a Teletica, donde pues los programas de corte familiar eran normalmente los más llamativos, donde normalmente en las casas había uno o dos televisores, así que había que compartirlo, tal vez los más jóvenes ahora no tienen ni idea de lo que era eso, y donde la publicidad era también muy particular, era muy ingeniosa, era publicidad que invitaba a consumir los productos que pues no tenían otra exposición que no fuera la televisión o la radio o la prensa escrita, así que tratamos de hacer una mezcla de esos nostálgicos años 80s y 90s, donde la televisión nacional pues evidentemente era muy diferente inclusive a lo que tenemos en la actualidad, prácticamente muy pocas familias tenían acceso a televisión por cable, pues no existía el internet y no existían todo el entretenimiento que hoy en día tenemos, así que para los más jóvenes esto va a ser pues algo inclusive revelador, y también estaremos viendo algunas caras que con el tiempo han ido cambiando, ahí van a ir identificando uno que otro personaje de la televisión nacional, vamos a hacer varias entregas de esta línea para que ustedes se suban con nosotros en la máquina del tiempo y disfruten de la televisión retro costarricense en este programa especial de Videoteca. la mejor diversión para toda la familia en blanco y negro blanco y negro, ahora los jueves a las 7 de la noche no hay problema Llegó del planeta Melmar para quedarse y traernos gran diversión ALF ALF, una de las series de mayor audiencia en Costa Rica los jueves a las 7 y 30 de la noche ALF, una de las series de mayor audiencia en Costa Rica el territorio de los apostadores se convierte en un campo de batalla y un soplón causa graves problemas a Macruder Macruder y Lou, este martes en nuestro espacio de bestseller a las 11 de la noche presentamos las aventuras de la nave espacial intrépida en busca de nuevos mundos ¿basta mucho para llegar, supercapitán? no sé, ¿qué dice el supernavegante? que tengo hambre necesitamos un supercono bueno, si estamos muy lejos de la Tierra no, para el supercono dos pinos un rico super marquillo azucarado relleno de tu super helado favorito que podemos llevar hasta la galaxia más lejana supercono dos pinos desde ya en el planeta Tierra algunos no están en nada para ellos no hay Tings Tings Chocolate, Tings Maní chocolates con todo el color y todo el sabor para estar en todas Tings 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 con Tings con Tings estás en todas con Tings Chocolate y Tings Maní estás en todas una burbujeante noticia merece celebrarse su buen gusto lo exige mezcladores Canadadry primero que todo el estilo de Olinto Crown Olinto Crown Tings canal 7 no hay situaciones comprometedoras pero de todos modos la vida sigue adelante ¿Quién es el jefe? esto y más es lo que Canal 7 tiene para usted este sábado canal 7 el canal de la belleza tiene para usted este lunes 23 de mayo Miss Universo recuerde lunes 23 de mayo a las 7 de la noche directo desde Taiwán Miss Universo aquí en Canal 7 el canal de la belleza hoy les tengo una sorpresa y sé que les va a gustar los ponemos así en fila no se vayan a empujar la tía Flor y muy contenta la campana va a cojar para que todos los niños salgan pronto a jugar recreo grande que alegría tan inmensa recreo grande vamos todos a cantar que bonita es la vida y se vive con amor y que lindos son los niños jugando alrededor unos saltan otros corren otros juegan de señor otros hacen dibujitos y los llenan de color recreo grande recreo grande que alegría tan inmensa recreo grande que alegría tan inmensa vamos todos a cantar creó grande que alegría tan inmensa que alegría tan inmensa recreo grande 都是 recreo grande vamos todos a cantar bee Y surprisingly ¡Fantástico! El espectáculo grande de la televisión nacional presenta a este domingo la gran final del verdadero y original ¡Canta tu éxito! ¡Familia versus familia! ¡Gane con pipasa! ¡Deletreando con Jacks! ¡Y mucho más para que usted siga ganando! Además, la presencia musical de sus diamantes, los brillanticos y la pandilla Recuerde que ya tenemos abierta la inscripción en el teléfono 322555 para... ¡Yo canto con mi mamá! Nos vemos este domingo como siempre para pasarlo fantástico Ayer, Canal 7 les llevó toda la emoción de Los Ángeles 84 Hoy, ya estamos preparados para llevarles Seúl 88 A partir del 16 de septiembre, lo majestuoso Lo increíble Todo en la gran fiesta mundial de la fraternidad entre los pueblos Juegos Olímpicos, Seúl 88 Aquí, en su canal, Canal 7 Nuestro siguiente programa, Las Aventuras del Torro En la era de la eficiencia, la alta tecnología es vital Por eso el Banco Nacional le ofrece la más completa red de cajeros electrónicos Solicite su tarjeta Servibanca sin recargo alguno Y tenga el Banco Nacional abierto los 7 días de la semana, las 24 horas del día Banco Nacional, más cerca de usted ¡Cayún! ¡Creol! ¿Qué es eso? Eso lo descubrí con Laxapac en Nueva Orleans ¿Pero qué es eso? Son comidas cípicas y Laxapac, el paquete con todo incluido que te lleva a Nueva Orleans Por solo 359 dólares ¿Con todo y boleto aquí? ¡Oh, sí! Con 5 días y 4 noches de alojamiento y mucho más Nueva Orleans es cautivante Diversión Tiendas con precios excelentes y paseos ¡Cayún! ¿Laxapac? ¡Nueva Orleans! ¡Mmm! ¡Me suena bien! ¡Laxapac y alocar! ¡Laxapac! 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 Que vuelvas conmigo Seguiré intentando Todo tipo de cosas Vuelve conmigo ¿Qué pasa? ¿Es que acaso no soy yo tu tipo? Seguiré intentando Todo tipo de cosas Hasta recuperarse Por completo ¿Qué pasa? Es que acaso Es que acaso no soy yo tu tipo Ya no sé cómo hacer Volveremos otra vez Y disfrutemos El sabor del momento Nuevas galletas Tipo Momentos de sabor De Riviana Pozuelo Una cascada de chocolate Una dulce sonrisa gallito Haciendo montones de caramelos Con frites, bombones y mentas gallito Para que grandes y chiquitos Vivan dulce con gallito Mami ¿A dónde está la bolsa de ir? Queda una En el armario No, mami Ya se acabó Mi amor Mi corazoncito Ay, no IREX Pa' que no le falta Lo nuevo de Jax Cebollinos 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 Son un gran descubrimiento Una nueva sensación Dura Dura Ya verás Cómo te chiflan Qué locura Cebollinos Qué sorpresa De sabor Dura Dura Yax Cebollinos 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 Una loca sensación Cebollinos De Yax La sensación Cebollinos De Yax Adquiérelos Por solo nueve colones En todo el país Cuando te miro Yo me derrito Me vuelvo loco No lo resisto En tu boca Y es lo que me provoca Yoki 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 Eres tú Yoki 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 Mis compañeritas pasan preguntándome Cómo es que crecí tan rápido Pero yo no les voy a decir Que fue con ser Tommy Porque quiero seguir siendo La más linda de la clase Ser Tommy Por fuerza Chocoleta de dos pies Siempre te sorprende Señor Me da un Loli Por favor Ahí están Gracias Señor Tiene Loli de dos pinos Loli A un momentito ¿Algo más? Loli de dos pinos El sabor que te dejará Él Somos la gente que va para arriba Somos otro tiempo frescas ilusiones Somos Somos amigos Somos amigos de Jax Somos amigos de todo lo nuevo De sentir el mundo Nuevas sensaciones Somos la gente que va para arriba Somos la gente que va para arriba Somos otro tiempo frescas ilusiones Somos Somos amigos Somos amigos del Jax Somos amigos de toda la gente Amigos de la vida Amigos para siempre Somos la gente que va para arriba Somos otro tiempo frescas ilusiones Somos Somos amigos Somos amigos de Jax El 18 de septiembre Con la lotería nacional Usted se puede ganar un primer premio De 75 millones de colones En 13 misiones De 25 millones cada una Para celebrar la independencia Se imagina Libre y millonario Libre y... ¿Millonario? No No Millonario Millonario El gran reloj Ya Marcó Más de las seis Es el momento Del gran sabor El gran sabor De Todas las horas Cena Está en McDonald's Es McTonight Disfruta esta noche con McTonight Abuelito siempre Come gallo pinto Con rica tortilla Y con café tinto Con natilla de la granja Natilla dos pinos Oyendo allí guirrón Cantando sus crinos Yo quisiera un beso De esa boca ingrata Que tiene un sabor A dulce de tapa En lugar del beso Tengo algo muy fino Natilla de la granja Natilla dos pinos Mentas gallito Atrapa su frescura Los niños son muy inquietos Por naturaleza Por eso Mejor proteja a sus pollitos Con el seguro estudiantil Que los cubre En caso de accidentes Durante todo el año En el Instituto Nacional De Seguros Nos importan los niños ¿Verdad que a usted también? ¿Tú qué esperas del 98? Para empezar Un chupo nuevo Que mi equipo sea campeón este año Que los políticos Sí cumplan las promesas Y que los tacos de Taco Bell Solo cuesten 98 colones Sí, comienza bien el 98 En Taco Bell Con nuestra promoción De taco original A solo 98 colones ¡Feliz año 98! Transmite para todo el territorio nacional Canal 2 Univisión de Costa Rica ¡Feliz año 91! ¡Feliz año 99! ¡Feliz año! Sonia, estar con el dos Para todo el territorio nacional Transmite Telecentro Canal 6 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 Transmite Telecentro Animal 6 Transmite Telecentro Canal 6 Prostajeところ Gracias.